Teniendo como atractivo sus bellezas naturales, la tirolesa más grande sobre el mar, sus museos, sus centros arquitectónicos y ceremoniales, su rica gastronomía y los eventos artísticos, culturales y deportivos, hacen de Guerrero un lugar obligado para visitar en este periodo vacacional. Tan es así que el repunte de pasantes para este fin de semana se refleja en la ocupación hotelera de los destinos turísticos de la entidad, logrando un 74.3% en general. El secretario de Turismo en el Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que se espera un repunte importante en las próximas horas con la llegada de miles de paseantes para el cierre de la presente temporada vacacional. Respecto a la ocupación de cuartos en la zona hotelera, explicó, por lo que respecta a Acapulco, en sus tres áreas, en el Dorado nos encontramos en el 84.8%, en el Diamante en el 60.7% y la Náutica se ubica en el 54.4%, arrojando una ocupación global en el puerto del 74.2%. En cuanto a la ocupación hotelera del binomio, en el municipio de Azueta, Iztapa amaneció al 81.7% y Siguatanejo al 65.9%, reflejando un promedio general de 79.5%. Por lo que toca al pueblo mágico de Taxco de Alarcón, los hoteles reportaron este día un 42.4% de ocupación en lo que son los últimos días de este periodo vacacional, precisó el funcionario estatal. Rodríguez Escalona destacó que aparte de la ocupación en hoteles, hay que tomar en cuenta el flujo de visitantes que se hospedan en condominios y tiempos compartidos. El titular de la Secretaría de Turismo Estatal hizo de nueva cuenta un llamado para que tanto vacacionistas como residentes asistan al evento deportivo del Tour de Francia, que se realiza este sábado 7 de abril en Acapulco. La competición ciclista es la mejor del mundo y se llevará a cabo en este puerto, reiteró.